Buenas platinitas, antes de pasar con este nuevo video de Edward, quería deciros que en el video de hoy, vale, vamos a intentar imitarnos en uno al otro Es decir, yo voy a intentar hacer de señor Manuel y Manu va a intentar hacer de yo Así que si hacemos un par de bromas, nos reímos del otro y así cosas raras Pues no os ofendáis, vale, porque lo hacemos por humor, por así decirlo Nos tomamos con sentido el humor Con lo cual espero que os reís muchísimo de este video, que disfrutéis, que dejéis un super like Y nada, os dejo con el video suculento del día de hoy Edward, yo siendo resto en Granarias y resto en Granarias siendo ByNasi88LM Nos vemos platinitos, adiós ¡Suscríbete al canal! Siempre gritas en los videos, porque no hablas así, mira, normal, ¿vale? Tranquilito No, no, Manu, yo no grito, Manu, yo no grito, mi voz normal de grabar, Manu ¿Qué dices, no? Pero si acabas de mandar a 500 gui platinitos al otorrino directamente a ponerle un nuevo oído, ¿sabes? Es que siempre te estás metiendo conmigo, Manu, es que eres mala persona No, no, pero es que, no, díselo a todas las personas que están mal de los oídos ahora mismo ¿Cómo te quedarías tú si a tu mami o a tu papi le gritan en todo el oído y se quedan sordos para siempre? A ver, respóndeme Manu, Manu, me hace bullying Manu siempre se está metiendo conmigo Es que, es que es normal, es que mira, tú aquí en Edward llegas y empiezas a morirte No te pones na dura, te mueres Y luego al final siempre tengo que meter yo a todo el mundo Y tú en Nacional, entonces, pues más fácil Me salgo de la partida, juego yo solo O llamo a Charlie, ¿sabes? Porque Charlie es mucho mejor que tú No, pues voy a llamar a Charlie, pero para que se meta contigo Porque te estás pasando conmigo Además, que yo todavía no he hecho nada O sea, ¿por qué te metes conmigo? Yo estoy aquí haciendo la del Masi, estoy en la base Todavía no me he cogido la armadura, todavía voy sin equipo Claro, y por eso me quejo Porque yo estoy aquí ya en la base de los rojos Le he roto el huevo ya y lo tengo todo ya hecho Y encima los rojos están ahí en el medio y no tienen nada Pero a ver, tú eres Manu, eres el tío más increíble Fantástico, maravilloso, estupendo, guapo, delicioso, sensible, carismático Todo, vamos, y yo soy Masi Hombre, es que se nota que yo soy Manu Porque tengo el Pinky Flow, ¿sabes? Que puedes dar un super we like para apoyar estos vídeos de Egg Wars Y bueno, el Pinky Flow este está bastante bien, ¿eh? No te motive, ¿vale? No, ¿cómo que no me motive? Mira, si ya ha matado a uno y ya ha roto un huevo ¿Tú qué has hecho? A ver, Masi, ¿eh? Cuidado y nada, seguimos grabando para mi canal, no te olvides de eso No, 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 estamos grabando para el mío, ¿eh? Yo he pensado, he presentado yo, he dicho hola, uy, no te has dado cuenta Pero porque me has dado pena y te he dejado presentar Ah, que me has dejado presentar Pero, ¿cómo puedes hacer eso? Pero si el vídeo este es mío Masi Que sí, 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 es el vídeo para mi canal A ver, Manu, Manu No, Manu, este vídeo para mi canal Este vídeo se va a subir en mi canal No, es en el mío El de Reston Canaria Manu, pero tú eres tonto, Manu No, el Bobo eres tú Es que no, no, voy a dejar de grabar contigo No A ver, Manu, ponerme ahora mismo abajo en los comentarios De quién es este vídeo Porque ya Manu, como siempre, tío Siempre quiere tener la razón Es que maldito ego-latra de miércoles Siempre lo mismo, Manu No, a ver, no Yo tengo razón Manu, 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 Manu Vale, vale, vale Como siempre, vale, no pasa nada Toma, toma pin Toma pin de gui Venga, a volar Venga, aquí hay otro Mira, sale con el rabo entre las piernas Vente para aquí Que soy Manu, que te reviento, eh Que estoy muy loco Venga, a volar Qué fuerte eres, Manu Qué increíble O sea, cómo juegas PvP Me encantas, Manu, de verdad Oh, y la suerte que tengo Madre mía, así rompo yo los huevos Mira cómo los rompo Mira, me gusta romperlos así, eh Me gusta romperlos así Que haga pupa, eh ¿Qué te pasa, Masi? ¿Qué te pasa, Masi? Masi, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás alterado? Que has roto el huevo de manera maravillosa Y por eso No, no Es que no, no, no Esa risa es única Esa risa de llena He tenido una chorra increíble ¿Tú me has visto que el tío me ha pegado Y no me he caído de la isla por nada? Oye, Manu, Manu Dime, 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 Masi Dime Mira, era ahí dos Y se ha caído del centro ¿En serio, Masi? ¿En serio? ¿Y ese chiste tan lamentable? ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre te he caído uno de tus chistes? ¿Por qué? Es un chiste bueno ¿Pero no te das cuenta de que no hace gracia? Masi A mí no me ha hecho gracia Pero si todo el mundo se ha reído El único que no te ríe es tú Oh, mira, qué troll Eres un troll, ¿eh? Eres un troll, ¿eh? Eres un troll, ¿eh? Eres un troll Eres un troll Eres un troll ¡Eh, que te he picado el bloqueo! ¡Ah! ¿Quién es el troll ahora, eh? ¿Quién es el troll? Pero si me lo he autopicado, tío No, te lo he picado yo tres veces Pero como tienes un lag canario increíble ¡No! Que tú no puedes picármelo ¿No ves que tú no puedes flipar a tus compañeros? ¡Ah, no puedo flipar a mis compañeros! ¡Claro que no! Me lo he autopicado yo Y por eso no me gusta el QBcrack Por eso no me gusta el QBcrack Y es que yo por eso me voy a subir A subir no premium Donde está mi mapa de Ifrit Ese que me encanta O cualquier otro mapa, tío Que está guay, ¿sabes? No este QBLAG Que no lo soporta nadie A ver, a ver Pero... Una cosa ¿Por qué te gusta tanto el mapa de Ifrit, Manu? Si es que es un mapa, tío Oscuro, de fuego A mí me gustan más los mapas De Q... De Q... ¿Querkra... ¿Querkra? Me gustan más los mapas así Pues con el pin canario Con la espada fila 1 Esa que tengo Tirando a todos mis platanitos del mapa Porque yo cada vez que juego en esos mapas Los platanitos vuelan Y me divierto un montón No, Masi Yo creo que estás hablando De la espada de empuje No de afilado, ¿eh? Eso, eso Empuje, empuje Es que soy Masi, tío Perdona Porque las neuronas Ya saben cómo las llevo, ¿no? Ya, ya, no Tú tranquilos Que yo cargilo la partida, ¿vale? He muerto Pero es que he matado a la otra Ha sido súper raro, ¿vale? El bug este del QBLAG Pues ya sabéis que Manu nunca muere Porque es el mejor del PvP, ¿sabes? Y lo he matado Pero él se ha muerto también O sea, ha sido el plan Una expansión, ¿sabes? Es que es el plan cuando muere O sea, Manu muere Y la... Pero es que era hacker, tío Veía a través de las paredes De las entidades Lo has visto, ¿no? Con la espada afilada o cuatro tenía Manu, Manu, por favor Aprenda a jugar a Minecraft O sea, tío No he visto ya Nada más patético que tú Tus WIB Deberían de tener vergüenza De tener a ti De cabecilla, por así decirlo siempre Es que me maté porque era hacker Es que me maté porque tenía LAS Y tú ahí con el ordenador de la NASA Con el pin que tienes Con la conexión de internet Y siempre te quejas, tío Porque yo con ese internet Y con ese pin mataba a todo el mundo Ya, ya lo sé Y te hace un problema Te hace un problema, ¿eh? ¿Eh? Porque si no te la juegas ¿Para qué juegas? Yo siempre lo digo Si no te la juegas ¿Para qué juegas? Pues venga, vamos a jugar Dime que no tienes armadura, Masi No me seas kamikaze, por favor No, no, no tengo armadura No tengo armadura ¿Dónde estás? ¿En qué isla estás? ¿Estás en la isla? Vale, vale, te veo, te veo ¡Tío, vaya rec! ¡Oh! ¡Como platanil! Y yo que acabo de ganar con la suerte Como siempre Mira, mira, yo voy a matar a este ¡Oh, qué wombo combo! ¡Oh, pwp perfecto! Pero, pero, a ver, a ver, a ver, Manu ¿Qué wombo combo ni nasce? ¿Iba desnudo y te lo dejo yo ahí? No, pero claro Iba desnudo porque me vio y dijo Es restoncraria Voy a desnudarme para darle un poquito de mi sesapil Es por eso, ¿vale? Por eso se desnudó Pero el tío era hacker, ¿vale? Era hacker Ir atrás, ir atrás Y veis que es hacker, tío Dime, ¿qué? ¡Eh! Tienen arco, tienen arco Cuidado, ¿eh? Tío, me acabo de acordar de un chiste de esto Mira Que me acostaron el otro día Mientras veía anime Estaba viendo One Punch, ¿no? Y por Twitter Pues vi que un platanito me puso un chiste Y bueno Estos son dos tíos, ¿no? Y uno se tira Y se convierte en tortilla Se tira al otro Y no se convierte en tortilla, ¿no? De un avión Y cuando llega abajo le dice Oye, ¿por qué no te has convertido en tortilla? ¿Y sabes qué le responde? A ver, a ver, a ver ¿Eh? ¿Por qué dejó los huevos arriba? Cuidado Cuidado que te subes, Masi Masi, te disparas Masi, te disparas Cuidado Oh, qué buena, Masi Qué buena Adiós, Masi Adiós, Masi Bueno, eh Masi no sabe ni a ese puente Ya, ya, ya lo sé Pero bueno No pasa nada, Masi Ahora equipate de nuevo Yo creo que deberíamos ir al medio, Masi Eh Vamos al medio desde esta isla Es que a lo mejor nos pueden disparar, ¿no? ¿O cómo lo ves, Masi? Venga, vamos, vamos, vamos Te, 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 te Te, 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 te Le voy a dar a potación con mi pin canario Vamos, vamos, pin canario Ah, al de Al de la pechera de hierro, eh Vale, al full hierro, al full hierro Nooo Le pego, le pego Soy Masi, soy Masi Le pego, le pego Me han reventado, me han reventado Me han reventado, Masi Me han reventado, Masi Me han reventado, Masi Bueno, venga Vamos a por ellos o no vamos a por ellos Pero tenemos que jugar con el pin Sí, sí, sí Pero voy a decir Viene uno solo Espérate, eh Yo cubro, venga Tú, 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 tú No, no, no No, no, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te la has jugado demasiado, Masi, eh Te la has jugado demasiado Lo que tiene arco Que tiene arco, chaval Y con retroceso Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta Me encuentro aquí con mi compañero El señor Masi Nos hemos chetado un poquito Porque estos señores Están jugando prácticamente A defender lo que sería la base No han atacado en ningún momento Y nos ha dado tiempo De mencionar todas las máquinas de diamante Chetarnos con Masa de Noche Y con todo Así que, bueno Masi, ¿estás preparado? Cuidado Cuidado, tiene arco retroceso, eh Manu, Manu, dispara tú Que tú eres Legolas Yo, yo si me ha tirado Yo es que no me he hecho arco Tío, no me ha dado tiempo Me he emocionado demasiado Venga, venga Vamos a ir avanzando, eh Atentos a lo que vamos a hacer, eh Vale, vale Tú tranquilo, eh Vamos a hacer esto Venga, Masa de Noche Masa de Noche Venga Tengo Masa de Noche Ahí que voy, eh Yo también, yo también Me tomo la Noche aquí, eh Venga, a por ellos Venga Vale, este se ha tomado la Noche El otro, el otro también tiene Los dos tienen Noche, eh Los dos tienen Noche Vale, pues eso es lo que voy a hacer Vale, vale, vale Muy buena, muy buena Venga, les reventamos a los dos, eh Al koala, toma por saco Al koala, bien He tirado al koala, eh Queda este solo, eh Vale, muy buena Rope el huevo, rope el huevo Masi, Masi, rope el huevo Muy buena, muy buena Vamos, vamos Lo rompe, lo rompe Vamos, ya está Tíralo, tíralo Cuidado, se me rompe la madura Cuidado Sí Sí Muy buena Muy buena Si es que Es que Es que somos los mejores Así que bueno, güey Espero que te hagan muchísimo Este vídeo de Ecuador De dar un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Tenéis en el canal de Masi En la descripción, como siempre Y hasta otra ¡Chao! ¡Adiós, platanitos!